Buenas Aquí vemos ya el cambio final hecho Una hembra a la derecha La parte de la izquierda de la jaula está abierta Para comunicarse con esta El macho se queda en esta zona Y en esta Aquí me tomo la rejilla y está la hembra de la izquierda Esa hembra, recuerdo que estaba aquí La pasé el siguiente día aquí Al siguiente día aquí Y ya ha terminado donde yo quiero Como veis, no ha salido del nido No ha extrañado Bueno, me imagino que se ha decidido Que estará haciendo la loca esta Pero ha tolerado O sea que si pasamos Hay forma de movilizar los nidos de la hembra Siempre que se haga con tranquilidad O sea, un día, otro día, otro día Aparte, yo a las hembras Cuando están en modo de empollar Siempre el agua le hago todos los días Tila, una infusión de tila O sea, le pongo un vasito, una tila La meto en microondas Y ese es el agua de la hembra Hasta que toca nacer Por ejemplo, hoy tienen tila Mañana es jueves Y no le toca O sea, toca a tila otra vez Y el viernes, que es cuando El día del nacimiento Ese día llevará agua normal Para que no esté tan relajada Y se atienda a sus pollos Pero durante los 13-14 días de incubación Siempre llevan en su agua a tila Para que no se... Para que haya menos posibilidades de exceptante Y abandonan el nido Y el macho, como veis, pues está ahí Va a atender a los pollos de aquella Cuando salgan de nido Los puede alimentar a través de la rejilla Sigue viendo a la hembra Que no hay problema de que haya rechazo después Y lo mismo con esta Cuando salgan sus pollos y salgan de nido Los alimentará por la rejilla Hasta que le toque pisarla Entonces ya, pues se va para el lado que le toque Y como veis No ha extrañado la posición Ahí está, con sus huevos Y no está... No se ha enfadado No ha abandonado el nido, etcétera, etcétera Y ha pasado el nido, lo recuerdo Estaba aquí Ha ido pasando El primer día la cambié aquí El segundo aquí Y el tercero Ya la tengo colocada donde yo la quería Y no abandonada la puesta Pues nada Ahí os dejo esto Para que veáis que se pueden movilizar los nidos No hay problema Siempre que se haga con delicadeza Pues nada Ahí os dejo Y espero que os haya gustado